Corazón y Vida de Canarias Tenemos dos pisos de acogida en la ciudad de Madrid y un piso de acogida en Las Palmas de Gran Canaria. Nuestras sedes están situadas en el Puerto de la Cruz y en el Sausal, donde nuestro equipo de psicólogos, logopedas y pedagogos intentan hacer una adaptación de la enfermedad. Para la Asociación Corazón y Vida de Canarias es un honor contar con iniciativas como esta, porque sin corazón no hay vida. La colección se llama Teilu Baisoe y es una colección formada por varias piezas y el lema principal es el corazón, ya que estos beneficios irán destinados a la Asociación Corazón y Vida. Está hecha artesanalmente y compuesta por piedras como el jade, el coral, la turquesa, cueros, etc. Para mí este proyecto ha sido bastante importante porque siempre he querido aportar a las personas algo de ayuda y con esto creo que estoy aportando granito de arena a esta asociación, porque sin corazón no hay vida. Y ustedes se preguntarán cómo comienza esta historia y realmente esta es una historia que se inicia por una experiencia personal y de vida. En el verano del 2017 fue muy importante para mí porque mi vida giró 180 grados, primero porque descubrí una afición que es el submarinismo que me ha centrado muchísimo y también que tuve la oportunidad de encontrarme con Lucía Pérez, quien es una diseñadora y aparte una persona maravillosa. Lucía me propuso hacer una colección que llevase mi nombre, entonces yo le dije, Lucía, está muy bien, tu idea me parece fantástica, pero esto tiene que ser con algún fin, con algún fin social. Y entonces le dije, déjame pensar, dar la vuelta y tú mientras tanto en casa hazme una lista de asociaciones que trabajen con niños en Canarias y ya luego decidimos. Un día nos reunimos y Lucía viene muy contenta con una lista así, de este tamaño, no les estoy mintiendo, y la primera que aparecía, asociación, corazón y vida. Le dije, Lucía, ¿qué hace esta asociación? Dice, bueno, Teilo es una asociación que trabaja con niños que han nacido con cardiopatías congénitas. Y le dije, Lucía, para, no me hables más. Digo, yo quiero trabajar con esta asociación. Y de repente, bueno, me fluyen las emociones, comienzo a llorar y me dice, Teilo, ¿pero qué te dije? No sé, la dejé toda así un poco traumada porque no sabía qué es lo que había pasado. Le dije, no, Lucía, es que yo creo que llegó el momento de devolver a la vida lo que he recibido. Mi hija, que tiene ahora 14 años, que es una niña espectacular, nació con una cardiopatía congénita, una de las más difíciles, Tetralogía de Falot. A los cinco meses de edad se operó y, como les dije, es una niña súper inteligente, no es porque sea mi hija y que está hermosísima. Y entonces dije, Lucía, no quiero ver otra asociación. Esta es con la que vamos a trabajar. Y de allí nace lo que es la idea de Unidos por el Corazón. Nos hemos unido para trabajar por estos niños, para yo, en cierta manera, dar las gracias por todo lo que he recibido, que tengo a mi hija conmigo, que es un espectáculo de hijas. Y, bueno, yo creo que ha sido una idea muy bonita. Hemos contado con la colaboración de muchísimas personas que realmente están con el corazón con nosotros. Y a ustedes, amigos, el 7 de noviembre los esperamos. Aquí, en el Iberostar, Gran Hotel Menseis, a partir de las 7 y 30 de la tarde, donde vamos a tener muchísimas sorpresas. Y lo más importante, que vamos a estar todos unidos por el corazón. Muchísimas gracias. Con la colaboración de Mírame, Televisión de las Islas Canarias.